Aquí y en todas partes suena DJ Pink Car Audio No te conformes con una copia barata Exigen la voz original del Sound Car Tin, Alexis Auto Sound Recuerdo esos momentos que juntos la pasamos Bailando en la noche, riéndonos de todo Y nada nos molestaba La música vibraba en mi cuerpo Juntos nos divertimos, tú siempre a mi lado Alterando mis sentidos, quitándote el vestido Y el cuello te desaba, al ritmo se juntaban los cuerpos Sound Car ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!